Bueno, ¿y ahora qué hago? Esta bola se la tiras al señor aquel que está allá. ¿El que está atrás de la reja? A ese mismo le tiras una recta y fuerte. Me voy a hacer daño, ¿eh? Tú tírale. Bueno. ¡Ey tú, quítate! ¿Qué dices? Dile al de la macana que se quite. Ese le va a pegar a la bola que tú le vas a tirar. Ah, bueno, pues ahí va. Ahí te voy. ¡Comón! ¡Comón! ¡Comón, amado! Que ahora verán lo que es un pitcher. ¡Cabruto! ¿Cómo tira, papá? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo que fue un strike de oro? A ver, volve a tirar. ¿Igual? ¿Igual? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Si no se le ve la bola, parece de humo. ¡Ah, caray! Vamos a lanzarlo con este nombre. ¡Bola de humo! Apúntalo para que no se me olvide. ¿Con qué, papá? Pues aunque sea con el dedo, hombre. Yo hace la punta, señor Carmón. ¿A mí tiene usted dedo? ¡Raúl! ¡Ahora pruébame el albate! Vente. Ven, vamos a verlo de cerca. ¿Dónde va usted, hombre? Por acá, mi canor, por acá. Por acá, hombre. Para eso está el niño chiquito. Toma, ahora tírale tú, Ramón. Ahora tú, albate. ¡Sí, hombre! Ah, lo gordo para arriba. ¿Eh? Ahora le tienes tú que pegar a la bola que te va a tirar él. Pues si él no le pegó a la mía, ¿por qué le voy a pegar a la suya? No hay que ser. ¡Tú tírale! Bueno. ¡Tírale una fuerte y difícil! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Fue Paul, ¿verdad? ¡Hom, ron! Vámonos, porque este va a acabar con mi paciencia. No, 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 se vayan. ¡Con permiso! ¡Bola de humo! ¿Quién es bola de humo? Tú eres bola de humo. Raúl, pruébalo robando. Ya vamos a empezar otra vez. Es robo de bases, bola de humo. ¿Qué bases? Pues bases, el cojín. Ah, ¿me lo llevó? No, no, no. Raúl, que le enseñen. Ahorita vas a ver. ¡Luis! ¡Luis, ven! Bárrate en primera para que te vea este. Eso es, para que te vea bola de humo. Fíjate, bola de humo. ¡Sale! ¿Te fijaste? Ahora, bárrate tú, bola de humo. No, 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 así no, no, no. Mejor con escoba, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo lo hizo aquel? Ah, igual que aquel. Venga. Venga, mi bola. Hija. Hija, la cerveza home run se hará famosa gracias a este hombre. ¡Bola de humo! Venga, mi ciego. Venga.